A mí me gustaría hablar con Victoria Meneses, como presidenta de Afecáncer, para que me cuente cómo están los familiares y cómo están los pacientes, porque seguro que ella es la que mejor puede saberlo. A mí me gustaría compartir ese momento con Núria Javaloyes en las salinas de Torrevieja. Vaya un cuadro más hermoso, ¿no? Las lagunas de Torrevieja, la laguna rosa, como el rosa de nuestro cáncer de mama. El color rosa. El color rosa. Pensaba que ibas a lograr todo lo que habéis logrado. ¿Os sentís orgullosa de lo que tenéis hasta ahora? Yo te diría que de lo más orgullosa que me siento es de la calidad de los profesionales con los que trabajo. Yo cada día, yo llevo 16 años allí, y cada día me doy cuenta de cómo están ellos mejorando en calidad. Profesionales que están constantemente formándose, pero además con calidad humana. He acompañado, porque yo vivo mi trabajo en psicooncología como un acompañamiento. Me gusta verlo como ponerme al lado de la persona y caminar un tramo difícil de su vida. Entonces te diría que he acompañado a muchísimas personas y te aseguro que todas me han aportado algo. ¿Cómo veis desde Afecáncer a la plataforma de oncología de Quirón Salud? Nosotros llevamos casi 10 años con la asociación y siempre hemos querido estar cercanos del hospital Quirón de Torrevieja. Todos los pacientes que han tenido la oportunidad de pasar por la plataforma han estado muy satisfechos con el tratamiento y también con el trato tan humano y tan cercano del doctor Bruguerolas y de todo su equipo de profesionales. ¿Qué sentimientos tiene una persona o miedo o qué sentimientos tiene cuando le dan la primera noticia sobre que tiene cáncer? Yo creo que el miedo está como muy mal visto. No queremos que el miedo exista. Lo que ocurre es que cuando entendemos la función del miedo, nos damos cuenta de lo importantísimo que es. Si le tuvieras un cero de miedo al cáncer, ni siquiera vendrías a ponerte un tratamiento. ¿Por qué? ¿Para qué? Si casi no le doy ni importancia. Casi si para mí es como nada, como un constipado. Entonces, para aprender a gestionarlo, no que desaparezca, eso no tiene ningún sentido, sino aprender a gestionarlo para que esté en su justa medida. Ese miedo que tienen en principio, aunque luego se transforma en lucha y les ofrecemos la ayuda, porque nuestra asociación es para ayudar a los pacientes enfermos de cáncer y a sus familiares también, porque es un punto muy importante. La familia, les ofrecemos nuestra ayuda psico-oncológica, que es muy importante. Y luego, a través de su tratamiento, de que también, pues el día que yo no tenga pelo, tiene su banco de pelucas, y luego tiene talleres, y que lo más importante, tiene ayuda para la familia. ¿Qué es para ti la vida? Bueno, yo tenía una visión muy diferente de la vida hasta que comencé a trabajar con Afecáncer. Me ha dado una lección muy grande de vida, la experiencia, con muchos pacientes, porque esa lucha de ellos de sobrevivir y de superar toda esa enfermedad, me ha dado un ánimo de superación y de también valorar las cosas que tampoco yo valoraba antes. ¿Qué has aprendido con este cargo que tienes y con esta experiencia con los enfermos? He aprendido a tener mucha resiliencia, mucha paciencia y mucha gratitud, porque a pesar de que las personas están enfermas, te aportan mucho también a ti. Yo tengo mi amiga que decía que tenía que agradecerle a la enfermedad, porque gracias a la enfermedad tiene tantísimos amigos como los que tiene hoy. En todos estos 20 años, Doria, ¿qué has aprendido tú de la vida? Me sorprendo cada día de cómo las personas sacamos fuerzas a veces de donde crees que no puede ser más. Yo a veces digo que la realidad supera a la ficción porque a veces veo situaciones que digo, ¡guau! ¿y cómo puede? ¿cómo lo hace? Y lo hacen y sacamos fuerzas de donde dices, ¿cómo es posible que lo hagamos? Entonces yo cada vez me maravillo más de cómo es el ser humano, también de nuestros mecanismos de defensa, también de nuestras formas de afrontamiento. Somos increíbles, el ser humano es increíble. Cuando se encuentra frente a la adversidad, saca cosas que de verdad, desde la comodidad del sofá nos sacaríamos. Es desde el sufrimiento y de verdad que me maravillo y me admiro cada día de ver personas que hasta ellos mismos se sorprenden, de ¡guau! ¿cómo he podido hacer esto? O sacar o hacerlo así. Yo pensaba que no podría hacerlo. Me ha gustado muchísimo compartir esta charla y me llevo cosas de lo que me has dicho, coincidimos en algo, ¿verdad? En este aprendizaje. Mucho, mucho. Pues yo también estoy encantada, Nuria, de haber compartido contigo este momento y del cuadro tan hermoso que tenemos y ojalá nos volvamos a ver el otro día. ¡Suscríbete al canal!